Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció la cantante Francis Marisán. La cantante, natural de República Dominicana, Francis Marisán, perdió la vida en las últimas horas. Tan solo tres días después de haber cumplido los 47 años de edad, la cantante dominicana de música cristiana, Francis Marisán, perdió la vida, dejando miles de fanáticos muy tristes en todo el mundo. La lamentable noticia fue confirmada por un grupo de armonía de República Dominicana, que en sus redes sociales publicó una fotografía de ella acompañada de unas palabras de despedida para quien fue una de sus más grandes amigas. Hoy, nuestros corazones de San de Luto, nuestra amada Francis Marisán, ya partió los brazos del padre. Nos quedaremos con tu alegría, con tu fuerza, tu disposición, tu entrega, tu amor por la vida, tu pasión por la música, tus canciones y todo lo que nos enseñaste durante tu pasar por nuestras vidas. Que descanses en paz y que la tierra te sea ligera. Te amaremos siempre. Francis se alejó de todos, incluyendo las redes sociales, cuando su enfermedad se puso más difícil. Así que desde ese entonces, no hizo ninguna publicación hasta el final de sus días. En aquella oportunidad, aprovechó para saludar por el Día del Músico a todos sus colegas y pedirle a Santa Cecilia por su salud, la cual ya estaba empeorando conforme pasaban los días. Ella me acompaña en todo momento. ¿Qué sería de mí sin ella? Feliz Día del Músico para todos mis colegas. Santa Cecilia, te pido que no dejes de interceder por mí. Escribió la cantante. Como era obvio por su trayectoria, ella era una persona de fe que siempre confiaba en todo lo que Dios tenía en su camino. Esta noticia es realmente lamentable. Pasa en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.